Como comunicado público circula intimidación por parte del señalado grupo autodefensas gaitanistas de Colombia Bloque Aristides Mesa, advirtiendo en su mensaje de aviso que va dirigido a los habitantes del sur de Bolívar y Magdalena Medio. En este comunicado se advierte textualmente que a partir de la fecha se decretan cuatro días de paro armado, aseguran que no se hacen responsables de aquellos que no acaten las órdenes que se les están dando. Amenazan y prohíben abrir negocios y movilizarse en ningún tipo de transporte. Finaliza el comunicado amenazando sobre las consecuencias que se pueden generar de no acatarse lo que prohíben. Luego de darse a conocer este panfleto, en las últimas horas circuló un video en donde se ve un vehículo quemado en la vía que de Santa Rosa conduce a San Pablo, en el sur de Bolívar. Por medio de audios, conductores de la región muestran su preocupación por lo sucedido en esta vía y las amenazas que circulan.